Por su trabajo enfocado a sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la cultura de la igualdad y no discriminación, la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex recibió el premio Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo. Con el proyecto Educación Musical para Personas con Discapacidad, realizado por Anacaren Alvarado Tobar, Erick Gómez Ángeles y Naim Camacho Velázquez, Notimex obtuvo el tercer lugar en la categoría multimedia. Desde sus inicios en el 2005 este premio ha buscado propiciar el interés y la reflexión sobre la igualdad y la no discriminación y si algo hemos aprendido en estos años, en estos 12 años, es que el proceso de combate a la discriminación es largo porque lo que significa en el fondo es un verdadero cambio cultural. No es superficial, no es una generalización o una exageración decir que un trabajo periodístico bien hecho como los que hoy vamos a premiar, realmente puede cambiar la opinión pública que se tiene sobre una problemática social. En la ceremonia realizada en el Museo Rufino Tamayo, también fueron galardonados en la categoría de texto, con el primer lugar El Hombre que Sueña con Tierra de Sordos de Xochiquetzal y Rosa Cervantes, en segundo lugar a las órdenes de la Legión Triqui de Orlando Cruz Camarillo y en el tercer sitio Vivir con Esquizofrenia de Luisa Cantú Ríos. En imagen, se premió a Marta Sordos con retratos e historias, Daniel Arturo Ojeda Jurado, así es el hotel donde cabe todo un pueblo desplazado por el narco, Christian Misael Palma Montaño por Breakfast en Tijuana. Mientras que en multimedia, el primer lugar lo obtuvo Las carreteras de la muerte, publicado por el portal En el Camino, y en el segundo lugar fue Indígenas y Salud, cuando 8 millones de personas no cuentan publicado por Animal Político. Cada uno de los trabajos galardonados representa la manifestación artística de las ideas y sentimientos de los participantes, los cuales, aun cuando difieren en características, tienen la misma premisa, es decir, el respeto a todas y cada una de las personas. No me resta más que reiterar las felicitaciones a todas y todos los ganadores, quienes con su esfuerzo contribuyen a la consolidación de una sociedad más abierta, tolerante y plural. Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.